Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien porque Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado Engañándome Porque de pronto tienes Tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues es la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no Que ya puedo ser ya Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Confénsame Confénsame Miénteme Confénsame Confénsame Que pasca de amor Necesito Creerte Con el pueblo No Na, 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 na Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti Esté con quien esté Esos besos en su cuerpo Y en su amor Agujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá De la nada Solo quedo yo ¿Dónde estás y quién? Más allá Te haré el amor Oh, oh, oh Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, delirosa como el mar No sé que un beso no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o no llevas He deseado un poco otro, no sigo mal Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La poción no espera Y yo no puedo más, de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar tus instintos de mujer Saber que no te voy Saber que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos Mis ojos, ya no hubo nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Y absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas, tú lo sé Tengo todo excepto a ti Y no me da de tu cuerpo Tú me haces chillo porque así Seguir las huellas de tu amor Lo contó tu amor Y no me da de tu amor Y no me da de tu amor Y no me da de tu amor Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú Ni yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No, 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 no Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer 2, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer Gracias por ver el video. 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 Amiga, solo... Solo tú... ¡Suscríbete... No... No... No...